Agradecido de Ti, Señor, por lo que hiciste con Tu amor Me has transformado con Tu perdón, yo te agradezco mi Salvador Cambiaste mi pena y mi dolor, la tristeza y la amargura Hermano, mire este pasaje, es una verdad para el pueblo de Dios Es una verdad para los hijos de Dios, es una promesa para cada uno de nosotros Mire lo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí ¿Quién está hablando? Jesús, dice por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Señor dice que Dios Padre lo ha comisionado, lo ha consagrado para un oficio, para un servicio ¿Cuántos creemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote? Dice que Él lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Este pasaje nos lleva al pasaje de las bienaventuranzas Donde Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos recibirán consolación Entonces mire dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Aquellos que están necesitados de la palabra de Dios Diga yo soy necesitado de la palabra Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor Mira esta palabra hermano es para nosotros cogerla, tomarla y hacer la realidad Amén Este es el oficio para lo cual Dios mandó a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra Porque Él estaba mirando que había un quebrantamiento de su pueblo Un quebrantamiento de corazón de sus hijos Sabía que de pronto su pueblo estaba oprimido, cautivo Estaba ciego, estaba de pronto sin protección Estaba de pronto sumido en la esclavitud Pero el Señor manda al Señor Jesucristo para darnos libertad de todo lo que aquí nos anuncia Amén Entonces mire si ese es el oficio de Jesús Y nosotros somos cristianos verdad Cuantos de aquí somos cristianos, hemos nacido de nuevo Amén Entonces mire porque esta palabra no se cumple en todos los hijos de Dios Si esta es la promesa de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo Para sus hijos, para su iglesia Porque nosotros todavía andamos en pobreza Porque nosotros en nuestro corazón todavía tenemos quebrantamiento Porque todavía nuestro corazón es raíz de amargura Porque nosotros todavía estamos aferrados, estamos esclavos De pronto al mundo, de pronto a pensamientos, de pronto a circunstancias Porque nosotros no como pueblo de Dios avanzamos como Cristo quiere Y ese es el tema de esta noche De la exposición de la palabra Para que nosotros podamos recibir todo lo que Cristo vino a hacer A nuestras vidas Usted tiene que estar sano interiormente Amén Dígale a la persona que está a su lado Necesitamos sanidad interior Y ese es el tema de esta noche ¿Cómo conseguir esa sanidad interior? Usted podrá decir no pero es que hermano yo ya recibí a Jesús Yo ya no tengo ningún rencor Examinemos, examinémonos bien hermano Porque a veces todo lo que está descrito en la palabra Viene a nuestras vidas Sabiendo que nosotros somos hijos de Dios Cuerderos con Cristo Y viene a tu vida opresión Y viene a tu vida pobreza Y viene a tu vida de pronto Que quieres avanzar y hay algo que no te deja Es porque de pronto falta en nuestro interior una sanidad ¿Cuántos de nosotros no le hemos pedido una sanidad física al Señor? Pero déjame decirte hermano Si tu interior no está sano ¿Cómo va a poder ser sanado tu cuerpo? Si lo que tú estás sintiendo en tu interior Es el reflejo de lo que tú expones a lo exterior Amén Hay algo que se llama las enfermedades ¿Cómo se dice? Asintomáticas Psicosomáticas Que es el reflejo de qué? De lo que uno está sintiendo Externamente Dice que de pronto Si usted es un poco iracundo Con rabia Le va a afectar su hígado Hay muchas cosas que pueden ser afectadas ¿Por qué? Por nuestra condición interior Entonces mire que Dios ha venido a darnos libertad Amén Cuanto lo creemos Dios nos ha venido a dar riqueza Cuanto lo creemos Pero necesidad Necesidad para recibir eso Sanidad interior Si nosotros no estamos sanos en nuestro interior Hermano Créame que Todo lo que el Señor tiene para su pueblo No es porque Dios se lo quiera dar Porque Dios es malo Mira hermano La semana pasada Tuve una experiencia con alguien Que me dijo Y fue a la oficina Y dijo Mire yo necesito hablar con usted Mire dice Mi vida está de esta situación Y lo que pasa es que Tengo un problema Con un adolescente Y mire hermanos Se agarró a llorar Y me dice Lo que pasa es que Todos los pecados Y los errores Que yo tuve En mi juventud Creo que ahorita Están Afectando A mis hijos Yo le digo Hermana Pero Eso no es bíblico ¿Por qué? Porque Cuando nosotros Recibimos a Cristo Todos nuestros pecados Quedan clavados En la cruz del Calvario Amén Cuando nosotros Recibimos a Jesús Las cosas viejas Pasaron Y aquí Yo hago cosa nueva Amén Y usted quiere Sustento bíblico Para eso Ezequiel 18 Le hace todo el capítulo De Ezequiel 18 Ahí dice El alma que pecare Esa Morirá No dice Si es que tu papá Tu mamá Pecó Entonces La consecuencia De ese pecado Va a venir Sobre la generación Pero el pasaje De éxodo Que la maldición Será de Pero Ahí en éxodo Cuando dice Que la maldición Vendrá Sobre la primera Tercera Y cuarta generación Está hablando Si el pueblo O la gente O la descendencia Hacen lo mismo Que hacían los padres Pero como nosotros Tenemos una nueva Y todo lo viejo Quedó atrás Ahora somos Verdaderamente Libres En Cristo Jesús No hay condenación Para los que creen Entonces hermano Si nosotros Tenemos esa libertad En Cristo A veces ¿Por qué vienen ¿Por qué vienen Estas circunstancias A nuestra vida? Mire la sanidad interior Es el proceso De restaurar Mediante el cual Una persona Es liberada Es un proceso De restauración Mediante el cual La persona Se libera Se sana de heridas Y traumas Del pasado Hermano Cuando nosotros Nos golpeamos Nos abrimos O nos hacemos Una herida profunda ¿Dónde tenemos que ir? Al médico ¿Verdad? Para que nos cosa Para que la herida Nos infecte Con nuestro interior Y con nuestra alma Es lo mismo Cuando de pronto Hay cosas Que han pasado En nuestra vida En nuestra antigua Manera de vivir Y nosotros Nosotros no las sanamos Vamos donde el sanador Que es Jesús Que es nuestro Dios Hermano Esa herida Puede producir Un pus Puede producir Que se te pudra Y eso no te va A permitir recibir Las promesas Que Dios tiene En este versículo Por eso es necesario Que nosotros Dejemos atrás Dejemos atrás Todo lo que Haya causado Trauma Haya producido Por nuestro pecado Un acontecimiento Negativo Traumático Que influye En nuestro carácter En nuestra personalidad Eso debemos Dejarlo atrás Pero eso no va A ser posible Hermano Eso no lo cura Ni el mejor psicólogo Eso no lo cura Ni el mejor psiquiatra Solamente cuando Venimos Cristo Nosotros podemos Dejarlo atrás ¿Por qué? Porque dice Que el perfecto amor Echa Y eso que nosotros Tenemos en nuestra alma De pronto De nuestro pasado Y que no nos permite Avanzar Son temores Que han causado Heridas Que han sido Causados por heridas De pronto De pronto Por una palabra Maldicha De pronto Por un gesto Que te hicieron Sin quererlo Y tú ya en tu alma Te resentiste Si nosotros No vamos No vamos A poder avanzar Este camino Es para seguir Adelante Amén Dice Prosigamos A la meta Este camino Es conocer De Jesús Y quedarme Con mis heridas Con mis traumas Con lo que me hicieron En el pasado Porque Te vas a quedar Ahí No vas a poder Avanzar Amén Mire que El ser humano Tiene necesidad En el alma Como Amado Amén Todos tenemos Esa necesidad A quien nos gusta Ser amados Amén A quien nos gusta Ser aceptados A quien nos gusta Ser valorados A quien nos gusta Sentirnos Eh Suficientemente Importantes Amén Todos Eso está En el alma En el ser humano Y es usted Motivado Por eso Hace las cosas Pero nosotros En Dios Hermano Tenemos que Entender Que Que Él es el que Súper Todas esas necesidades Amén Hermano Si usted Quiere ser amado Quiere ser estimado Quiere ser valorado Y busca eso En los hombres Los hombres Lo van a defraudar Hermano Y eso Va a causar Una herida En su corazón Y esa herida Va a causar Una raíz De amargura Y esa raíz De amargura Va a causar Una falta De perdón Y la falta De perdón Va a causar Una condenación Mire de grave Esto hermano Una cosa Tan pequeña Nos puede llevar A perder Nuestra salvación Entonces mire Que importante Sanar Nuestro interior Hermano Nosotros Debemos entender Que en Cristo Ya somos Una nueva criatura Y el pasado Lo que haya hecho Las personas Con nosotros Si te ofendieron Si te lastimaron Eso quedó En el pasado Amén Y de aquí En adelante Tú tienes que Decidir Perdonar Y estar En una sanidad Interior Amén Entonces mire Eso es lo que Yo quiero hablar En esta En esta tarde Como en esta noche Como Como Dios Puede suplir La necesidad De ser amado De ser aceptado De ser valorado Cuando usted Entiende esto hermano A usted lo que hacen Las personas Ya no le importa Porque sabe Que el Dios De los cielos Su Padre celestial Lo ha aceptado Y lo amado Y lo ha recibido Con amor eterno Amén Y nosotros No sufrimos Mire la mayoría De De problemas Que tiene la juventud Es porque en sus colegios No son aceptados O porque en sus colegios No son amados O porque en sus familias No son amados Ese es el problema Que tiene hoy día La juventud Por eso hay tantos problemas De drogadicción Por eso hay tantos problemas De promiscuidad Sexual A temprana edad Porque el ser humano Siempre está buscando eso Pero si nosotros Fuéramos a la palabra De Dios Y entendiéramos Que Dios Nuestro Padre Nos ama Y nos acepta Nosotros viviremos Hermano Como dice la palabra De Dios Libres Enriquecidos Amén Mire lo que dice Efesios 5 6 Efesios 1 Del 5 al 6 Dígale a la persona Que está a tu lado Dios te ama Y te acepta Dice En amor Habiéndonos Predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro Afecto de su Voluntad Para la avanza De la gloria De su gracia Con la cual Nos hizo Que dice Aceptos En el amado Amén Mire dice Que nosotros Dios nos hizo Aceptos En el amado Que el nos adopto Como sus hijos Por medio de Jesucristo Y que el tiene Un puro afecto Esa es la voluntad De Dios Para nosotros Si nosotros Entendemos esto Hermano En nuestro interior Va a haber sanidad Amén Si usted sabe Que es aceptado Por Dios Si usted sabe Que es amado Por Dios Usted no le va a importar Lo que su hermano le haga Usted no le va a importar Lo que la gente le haga Porque va a aprender A amar y a perdonar Como Dios nos ha amado Y nos ha perdonado Amén Entonces mire Que importante Es entender La palabra de Dios Mire a donde nos lleva La palabra de Dios Amén Mire la clave De la identidad De todo ser humano Es la aceptación Incondicional De sus padres Esa es la clave Esa es la clave Del éxito De todo ser humano Ser aceptados Incondicionalmente Por su padre Cuantos de nosotros De pronto No hemos sufrido Por un desprecio Que nos ha hecho Nuestro padre Y nuestra madre Y hemos dicho Ignorantemente No es que usted No me quiere Es que usted A mí no me No me ama Hermanos Si nosotros Sabemos que El padre O la madre Nos habla Nos ama Incondicionalmente O jóvenes No es así Hacemos lo que hacemos Y nuestros papás Están ahí ¿Verdad? Usted puede Perdóneme la palabra La peor embarrada Le puede hacer A su papá Y a su mamá Y él Incondicionalmente Lo va a amar Y lo va a perdonar Así es nuestro Padre celestial Y porque a nosotros Nos cuesta tanto Perdona Porque a nosotros Nos cuesta tanto La sanidad interior De pronto Porque no conocemos Lo que Dios Ha hecho En nuestras vidas ¿Quién es Dios Para nosotros? Pero gracias Al Señor Mire la palabra Está ahí Para que nosotros Podamos vernos En un espejo Amén Y podamos seguir Y podamos avanzar Y que se cumpla La comisión De nuestro Padre Sobre Jesús En nuestras vidas Libertad a los cautivos Vista a los ciegos A los quebrantados De corazón Los voy a sanar Libertad a los cautivos ¿Cuántos queremos eso hermano? Hay que tener Sanidad interior Para recibirlo Y lo primero Para tener la sanidad Es entender Quién es el que nos ama Quién es nuestro Padre ¿Qué hizo Dios Para con nosotros? Dice que nos Ha adoptado Como sus hijos ¿Si? Según el puro afecto De su voluntad Dice Y hemos sido Aceptos En Jesús Hermano Dios no está viendo Si tú eres Si tú eres morenito Si tú eres bajito Si tú eres gordito Dios nos ha amado En Jesucristo Ha mandado A pagar a Jesucristo Por nuestros pecados Nuestras culpas Y nuestras enfermedades Ahora somos hijos Ahora somos hijos De Dios Amén Ya no somos criaturas Somos hijos Para cumplir La sana y perfecta Voluntad De Dios Y le va a aplaudir Aplauder al Señor Eso con respecto Al Padre Mire Él nos Nos adoptó Como sus hijos Y dice que nos Nos adoptó En el amado Jesús también Hizo La obra redentor Él sufrió Y murió Por nuestros pecados Nuestras iniquidades Con el fin De restaurar Al ser humano La imagen De Dios Que se había perdido Mire para que Mandó Dios A Jesucristo Para restaurar En usted Y en mi persona La imagen De Dios Hermano No dice El libro De Génesis Que somos hechos A imagen Y semejanza De Dios Eso se ha perdido Por causa del pecado Pero Dios En su infinito amor Mandó a su hijo Para que eso Fuera restaurado En nuestras vidas Para que nosotros Volviéramos a ser Sus hijos Para que nosotros Volviéramos a tener La identidad De hijos de Dios Y Él Jesús Dice que murió En la cruz Del Calvario Para rescatarnos Y darnos salvación Primera de Corintios 6.20 Dice Porque habéis sido Comprados Por precio Glorificad pues A Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales Son De Dios Mire dice Porque habéis sido Comprados Por precio ¿Cuál precio? La sangre De Jesús Mire lo que vale Usted Y lo que valgo Yo hermano La sangre De nuestro Amado Jesús Glorificad pues A Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales Son De Dios Mire lo que hizo Jesús Por nosotros Hermano Primera de Pedro 1.18 Dice Sabiendo Que fuisteis Rescatados De vuestra Vana manera De vivir La cual Recibiste De vuestros Padres No con Cosas Corruptibles Como oro Plata Sino con La sangre Preciosa De Cristo Como de un Cordero Sin mancha Y sin Contaminación Mire hermano Si nosotros Entendemos Estos Pasajes Nosotros Vamos a Poder Restaurarnos Sanarnos Y Interiormente Y en ti Ya no va a Haber Hermano Ese rencor Esa falta De perdón En ti Ya no va a Haber Hermano Contra tu Hermano Contra tu Hijo Contra tu Esposa Ya no va a Haber Condenación Porque Porque Nosotros Estamos Entendiendo Cuál Fue Lo que Hizo Jesús En nuestra Vida Cuál fue El objetivo Que hizo Jesús En la Cruz Del Colvario Para Nosotros Y para Nosotros Tener esa Experiencia Sanadora Hermano Nosotros Debemos Concer Y creer La verdad Amén Cuál es la Verdad Jesús La palabra De Dios Cristo Llevó Nuestras Transgresiones Hermano También Dice Que sufrió Nuestros Dolores El libro De Isaías Lo Describe Hermano Como Como Jesús Padeció Por Nosotros Dice Ciertamente Llevó Nuestras Enfermedades Y sufrió Nuestros Dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Dice Cargó El pecado Para Librarnos De Él Y del Dominio De La Carne Mire Todo Lo Que hizo Jesús Y a veces Porque Nosotros No Queremos Recibir La sanidad Que Él Tiene Para Nuestras Vidas Por Orgullo Por Vanidad Por Falta De Hablar Mire Hermano Mucha De Las De Las Dificultades Que Hay Dentro De La Iglesia Entre Hermanos Es Porque Usted No Se atreve A decirle A su Hermano Discúlpeme Es Porque Usted No Se atreve A decirle A su Hermano Perdóneme Como Nos Cuesta Decir Esa Palabra Disculpas O Perdón Si Yo No He 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 Se Imagina Si Tenia Todo El Derecho De Si Padre Si Yo No He 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 Esa Sanidad Interior Vas Acumulando Vas Acumulando Y Por Falta De Hablar De Repente Estallas Eso Pasa en la casa, pasa en tu casa, pasa en tu trabajo te recargas de falta de perdón y hay momentos que ya no aguantas y una te enciende y ahí sale tu carne porque nosotros no cuesta tanto es porque no hemos lo que Jesús, lo que Dios y el Espíritu Santo ha venido a hacer en nuestras vidas si nosotros entendiéramos hermano fuera más fácil la vida entre nosotros en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia hermano, dice segunda de Corintios 5, 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él mire hermano, dice el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él mire es tan tremendo que Dios nos justificó a través de la muerte de su hijo justificados pues por la fe ahora tenemos entrada al trono de la gracia hermano quiere más pruebas de amor quiere más pruebas de que Dios está buscando restaurar su corazón mi corazón que de pronto por un mal gesto por un mal entendido está cerrado bendición de Dios no permitimos la sanidad que Dios quiere para nuestro interior por el orgullo mire hermano cuando nosotros entendemos esto nosotros morimos a nuestra carne hermano le doy un consejo cuando usted tenga cualquier circunstancia de su vida y tenga que enfrentarlo cara a cara a una persona así usted no tenga la culpa pida perdón eso va a ser sano para su interior eso va a ser sano y va a crucificar su orgullo va a crucificar su carne y cuando usted va a hacer eso hermano es vivificado en el espíritu podemos ser vivificados en el espíritu todos hermano pero tenemos que empezar para que Dios nos empiece a sanar interiormente amén mire lo que hizo Dios lo que hizo Jesús y mire lo que hizo el Espíritu Santo hermano dice Juan 14 y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros ¿cuántos creemos esa palabra? entonces ¿por qué nosotros no podemos tener sanidad? si el Espíritu está en nosotros y está con nosotros dice el Espíritu Santo el Espíritu de verdad está sobre nosotros hermano ¿por qué nosotros es tan difícil hermano? recibir esa sanidad ¿por qué nos cuesta tanto recibir las promesas de Dios? y de pronto estamos equivocados decimos no es que lo que yo hice lo que mi Padre hizo en el pasado eso es lo que no permite avanzar hermano quítese esa doctrina eso es antibíblica es una doctrina que la han cogido para justificar la guerra espiritual las maldiciones generacionales hermano nosotros somos redimidos en Jesús para nosotros no hay y toda maldición quedó clavada en la cruz del Calvario ahora somos libres por el poder de su sangre somos libres por la voluntad de Dios amén entonces hermano cuando alguien le venga a decir lo que pasa es que usted está en pecado y si usted ya recibió a Cristo hermano nueva lectura es lo que pasa es que usted está en pecado y sus hijos van a seguir en pecado fuera del contexto de la palabra si sus hijos se apartan de Dios y usted está en Dios y usted ha recibido a Jesús y sus hijos no quieren seguir el camino pues claro que van a recibir consecuencias pero si usted el Señor lo ha perdonado lo ha lavado lo ha limpiado sus hijos también son limpios y su descendencia va a ser bendita en la tierra pero tenemos que asegurarnos de estar en sanidad interior amén y también la palabra de Dios trae a nuestra vida sanidad interior entonces mire Dios dice que nos ha aceptado que nos ha adoptado como sus hijos Jesús ha pagado el precio el Espíritu Santo nos consuela nos anima nos exhorta nos levanta y la palabra de Dios dice que mire Hebreos 4.12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón mire que importante es la palabra para nuestra sanidad interior mire la palabra de Dios es como un antiséptico para el pecado en nuestras vidas usted sabe lo que es un antiséptico algo que no le permite que usted se infecte la palabra de Dios es la que nos va a permitir esa sanidad es la que te va a permitir que tú te mantengas puro sano si nosotros no conocemos palabra hermano el enemigo viene nos roba la palabra nos roba la semilla y empieza a colocar envidia orgullo maledicencia falta de perdón en tu corazón yo no creo que haya cristianos con falta de perdón en su corazón hermano porque si no han podido perdonar no son cristianos no han conocido a Cristo si vivimos todavía en nuestras en nuestras manera antigua de vivir en nuestros pecados en nuestros envidias en nuestras iras en nuestras contiendas como podemos decir que hemos nacido de nuevo y como menos vamos a recibir las promesas que Dios tiene para nosotros entonces mire la sanidad interior se consigue a través de él perdón amén así como Dios nos perdonó y dio a su hijo por rescate en nuestra para nuestras vidas así nosotros también tenemos que dar nuestra carne nuestro orgullo aún nuestras nuestro propio bienestar por perdonar por perdonar al hermano y seguir adelante hermano mire el perdón es tan tan poderoso que dice que es dejar libre a una persona a un grupo a una sociedad que nos ha ofendido hermano el perdón trae libertad hazlo porque tú te sientas libre cuando perdonas tú estás libre para hacer la voluntad de Dios amén entonces mire que dice que trae nos deja libres para renunciar a todo lo que nos han hecho dice que el perdón no guarda resentimiento ni rencor dice que es conceder la absolución de una pena ese es el perdón dejar libre absolver totalmente de lo que te hayan hecho hermano cuántos decidimos perdonar en esta noche es necesario para poder ser sanos en nuestro interior y poder recibir lo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas de libertad al oprimido al cautivo vista al ciego al pobre dice sacarlo una prosperidad en el alma amén el perdón no es opcional usted como hijo de Dios no escoge si perdonar o no el perdón es un mandamiento dado por Jesucristo y cuando a ti te mandan cuando a los jóvenes el papá o la mamá lo mandan no le dan opción mi hijo lo hace o no lo manda y tiene que hacerlo verdad si no se convierte en que desobediente entonces mire que el perdón no es opcional diga la persona es un mandamiento Mateo 6 14 mire lo que dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas que dice tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas cuantos queremos que el señor perdone nuestras ofensas que tenemos que hacer perdonar es opcional si quiere perdona al hermano es un mandamiento y si nosotros somos hijos tenemos que obedecer amén entonces mire tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó Efesios 4 32 dice ante sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en quien en Cristo mire que que tremendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas que el perdonó todas nuestras transgresiones nuestros pecados para que nosotros también pudiéramos perdonar porque se imagina usted una tierra un mundo sin perdón se imagina una iglesia llamada de Jesucristo sin perdón va a la ruina va al fracaso va a acabarse porque la humanidad se está acabando ahí afuera porque las guerras porque no han podido perdonarse los unos a los otros porque no han entendido las palabras de Cristo en la cruz del Calvario amén entonces decidimos perdonar en esta noche como como Cristo nos perdonó a nosotros no diciendo no es que si yo quiero yo perdono no hermano esto no es opcional perdonar es un mandamiento del Señor el no perdonar trae consecuencias Efesios 4.27 Efesios 4.27 ni deis lugar al diablo el que sigue el que ha hurtado no hurte mas y no trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad mire cuando nosotros no perdonamos dice que damos lugar al diablo y el diablo a que ha venido a tu vida a matar robar y destruir la falta de perdón hermano hace que usted le dé cabida al diablo cuando usted no perdona el diablo huele la falta de perdón en nuestro corazón y viene y roba la palabra viene y roba la bendición viene y roba la promesa por eso es que hay mucha gente cristiana hermano que está dando vueltas en el desierto porque no ha podido perdonar y no tiene esa sanidad interior que Cristo vino a darnos que Cristo vino a restaurar en nuestras vidas para que nosotros seamos a imagen de Dios amén marcos 11 25 dice cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas mire cuando nosotros no perdonamos las oraciones son estorbadas y el amor de Dios no fluye en nuestras vidas usted quiere que todo lo que le ore al Padre venga a su vida perdone perdonemos si no tenemos perdón hermano nuestras oraciones como dice nuestro Pastor no pasan ni de ese techo y hay gente que dicen yo oro me arrodillo ayuno vigilo que será que pasa en mi vida hermano no veo la respuesta de Dios preguntémonos ya hemos perdonado hemos perdonado al que nos ha hecho daño aún te has perdonado a ti mismo pero de que tengo que perdonarme a mi mismo analicémonos analicémonos de que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos a veces nosotros no somos diligentes a veces nosotros aún con nuestro cuerpo atentamos con nuestra salud no habéis oído que el el cuerpo es templo del Espíritu Santo y a veces ofendemos a nuestro propio cuerpo hermano no nos hemos perdonado de pronto lo que hicimos en el pasado todavía está latente o lo que nos hicieron en el pasado está ahí en nuestro corazón y no hemos perdonado suelte eso hermano suéltelo en el nombre de Jesús que usted reciba una sanidad en su alma para que usted pueda recibir las promesas que el Señor pero eso lo hacemos cuando nosotros perdonamos miren lo que dice Jesús 4 30 y no contristeis al Espíritu Santo de Dios que no no viste sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia ante sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo amén entonces dice que nosotros debemos quitar toda amargura enojo ira gritería maledicencia y toda malicia de nuestra vida para que podamos ser libres amén para que tú puedas tener libertad para que digas yo soy prosperado en todo así como prospera mi alma hermano eso es lo que Cristo ha venido a hacer a nuestras vidas pero no lo hemos recibido porque no hemos decidido perdonar amén entonces la decisión es nuestra hermano la decisión de tomar la sanidad interior es tuya es mía ya basta hermano de ver rencillas entre los hermanos con tiendas iras enojos en tu casa con tu esposa con tu esposo con tus hijos a veces hermano nuestros hijos son los que más sufren por los afanes de la vida porque tú llegas cansado del trabajo y de pronto tu hijo quiere hacerte alguna atención y tú ya lo mandas con una palabra hermano lejos hermano eso golpea en el alma del muchacho por eso la palabra dice que nosotros debemos que dice la palabra como debemos tratar a nuestros jóvenes no exasperándolos dice amén a tu esposa cuando tú no tienes cuando tú tienes falta de perdón la tratas como como cualquier cosa hermano pero cuando tú tienes sanidad en tu interior la tratas como te manda la palabra como un vaso frágil y no solo a tu esposa las mujeres en general cuánta violencia femenina que hay en el mundo ¿por qué? porque no hay sanidad en el interior si hubiera sanidad pudiéramos cumplir la palabra de Dios tratar a la mujer como vaso frágil amén honrar a nuestro padre a nuestra madre cuando no hay sanidad en nuestro interior las palabras que te dijo tu papá tu mamá que te hirieron entonces dice no mi papá es lo peor que hay hermano que nunca de tu boca salga eso si quieres tener larga vida honra a tu padre y a tu madre pero eso lo vamos a hacer cuando hay sanidad en nuestro interior si no vas a tratar a tu papá como zapato viejo hermano si nosotros no aprendemos esto hermano nuestra vida se complica pero si nosotros tenemos la sanidad interior tenemos la palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo eso quiere decir que cuando te ofendan rápido ve a buscar el perdón no pero es que él tiene que venir a mí y pedirme perdón hermano acuérdese de Cristo acuérdese todo lo que nosotros hicimos y él nos perdonó y nos ha lavado nos ha dado salvación vida eterna entonces hermano invito que se ponga sobre sus pies vamos a orarle al Señor vamos a pedirle que Dios restaure que Dios sane nuestro interior hermano a veces estamos por fuera hermano así mire como estoy vestido limpios pulcros con nuestra corbata con nuestro mejor vestido pero por dentro hermano dice la palabra de Dios que Dios no mira la apariencia Dios mira el corazón y él quiere ver en sus corazones de sus hijos hermano un corazón rendido a sus pies con un corazón perdonando los unos a los otros como él los ha perdonado hermano si alguna persona te ofendió este es el momento para que tú le digas perdóname así tú no hayas tenido la culpa este es el momento para que tú adquieras la sanidad en tu interior es por nuestra por nuestra fe hermano hermano si alguien te ofendió esta noche que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y si tú has ofendido a alguien pide perdón también así como Cristo nos perdonó más con los de tu casa hermano más con tus padres con tus hermanos si has ofendido te ofendieron hermano este es el momento para que tú puedas recibir el espíritu de Dios en tu vida para que puedas recibir sanidad libertad vista para que puedas recibir una nueva vida en Cristo Jesús los casados si alguna ha salido palabras ásperas de tu boca contra tu esposa contra tu esposo hoy ponte a cuentas delante de Dios primero y delante de tu esposa de tu esposo los hijos con los padres y los padres con los hijos te damos gracias Señor te damos gracias porque tú has venido a restaurar Señor la imagen de Dios la imagen que teníamos desde el principio desde antes de la fundación del mundo Señor pero es necesario que nosotros nos comportemos como tú quieres como tu palabra lo manda Señor hoy Señor que todo rencor que toda ira que toda contienda que todo enojo que toda envidia Señor salga de nuestros corazones dígale límpiame 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 Señor límpiame Padre oh bendito Jesús llénanos de ti Jesús oh bendito Rey hable con Dios hermano hable con Dios en esta noche oh bendito Señor por haberte fallado siento dolor por caer en pecado ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño yo no soy digno de andar en tus cenas ni de arrojar la primera piedra haz que sea fuerte tu luz y en mi no haya tiniebla perdónanos Jesús perdónanos si hemos pecado contra ti Señor Jesús con nuestro contra nuestro hermano y sin ti yo sé que no podría vivir hoy te pedimos perdón amado Jesús y dígale decido en mi corazón perdonar hoy decido en mi corazón perdonar suelto la amargura en el nombre de Jesús suelto la envidia suelto el rencor ahora en el nombre de Jesús yo quiero te sobrar soltamos padre todo aquello que no nos impida avanzar todo lastre de pecado todo lastre de falta de perdón Señor lo soltamos ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús así como dice tu palabra Señor así como dice tu palabra Señor en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Señor oh bendito Señor oh bendito Señor perdóname hoy Señor bendito Rey creemos que tú has venido a anunciar buenas nuevas Señor a proclamar libertad Señor a los cautivos a darnos vista Señor libertad a los oprimidos a proclamar tu palabra son nuestras vidas Señor hoy tomamos esta palabra la hacemos realidad de nuestro corazón porque hemos decidido la sanidad interior el perdón por lo que hiciste con tu amor me has transformado con tu perdón yo te agradezco mi salvador cambiaste mi pena y mi dolor la tristeza y la amargura mi llanto y mi temor